Si hay una calle llamada Constitución, hay una calle Constituyentes Si hay una calle llamada Libertadores, hay otra calle que es Libertad ¿Por qué será, por qué será que en una calle se llama Opresión? ¿Por qué será, por qué será que en una calle se llama flagrante violación a la Constitución? Si hay una calle llamada Defensa, ¿por qué no hay que se llame Ataque? Si está en la calle llamada Trabajo, ¿por qué no está la que se llama Explotación? Si hay una calle del Comercio, si hay una calle de la Industria ¿Por qué no está la calle, la calle, la calle de la Especulación Financiera? ¿Por qué no está la calle de la Indexación? ¿Por qué no está la calle de la Hiperinflación? ¿Por qué no está la calle de la Desocupación? Si hay una calle llamada Igualdad, ¿por qué será, por qué será que en una calle se llama Todo para mí, ni nada para ti? Si hay una calle llamada Independencia, ¿por qué hay otra que se llame Total Independencia Del Fondo Monetario, ¿por qué no hay otra que se llame? También dependemos del Banco Interamericano de Desarrollo Si hay una calle llamada Justicia, ¿por qué no hay otra llamada? Me cago en vos, si hay una calle llamada Fraternidad, ¿por qué no hay otra que se llame? Yo contigo no tengo nada que ver, si hay una calle llamada Democracia, ¿por qué no hay otra que se llame? No hay una dictadura militar, ninguna calle se llama Depresión Ninguna calle se llama Recesión Ninguna calle se llama Refinanciación Ninguna calle se llama Carta de Intención Ninguna calle Privatización Ninguna calle se llama Inquisición Ninguna calle Malversación Ninguna calle se llama Subió la Papa Ninguna se llama Romesa Electoral Si hay una calle que se llama Libertad, ¿por qué no hay otra que se llame Represión? Si hay una calle que se llama Trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama Cansanción? Si hay una calle llamada Trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama Paro General? Si hay una calle llamada Trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle, ninguna calle se llama Diversión? CC por Antarctica Films Argentina